bienvenidos a mi guitarra cristiana suscríbete cómo están amados hermanos que el señor les bendiga soy luis urzúa sangüesa y quiero en este día dar muchas gracias al señor porque bueno nos ha llegado a hacer no más de media hora hasta la puerta de nuestro hogar directamente desde los eeuu nuestro botón de plata ahí está ha llegado a nuestro botón de plata hermanos al canal mi guitarra cristiana ya hemos cumplido gracias al señor los 100.000 suscriptores en este momento estamos llegando casi estamos llegando a los 115 mil suscriptores así que bueno yo en lo personal doy gracias al señor porque le bueno para muchas personas y para muchos youtubers esto quizás no tiene mucha importancia hay algunos que le dan lo mismo lo tiran lo rompen pero para mí es una gran bendición porque creo yo que los canales cristianos que somos pequeños nos cuesta mucho llegar a 100.000 suscriptores y también nos cuesta que nos llegue este botoncito de plata bueno yo les quiero contar que nosotros somos de la ciudad de talcahuano octava región chile desde la república de chile y para todo el mundo estamos abriendo nuestro 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 botoncito que nos ha llegado y un poco emocionado medio nervioso igual así que vamos a comenzar a verlo ya viene muy protegido viene con su tarjetita y también viene esto esto este es como un diploma donde dice que hemos logrado hemos hecho este logro de los 100.000 suscriptores así que gracias al señor y aquí está justo nos tocó el botón más bonito porque no digo que a los de antes eran feo pero oye está bonito viene algunas cositas y para limpiar parece y también viene esto le he puesto todo lo que viene ya sé que ahora lo vamos a abrir sacar la bolsita me habían dicho y déjenme mirar un poquito mi guitarra cristiana 100.000 suscriptores y aquí está nuestro botón gracias señor jesús estoy muy agradecido muy contento quiero darle las muchas gracias a todos nuestros muy amables suscriptores que tienen la gentileza de ver nuestros vídeos como usted sabe son vídeos muy sencillos con notas muy sencillas para guitarristas novatos para aquellos hermanos que están recién empezando a tocar guitarra es para ustedes ya nos dedicamos exclusivamente a enseñar los acordes muy fáciles de tocar y con mucho cariño los preparamos con esfuerzo con amor estamos tratando de subir un vídeo diario para que nuestro canal pueda seguir creciendo con la ayuda de dios y también con la ayuda de ustedes y también les quiero invitar a que se sigan suscribiendo a nuestro canal denle manito arriba active la campanita si usted activa la campanita cada vez que subamos un vídeo de mi guitarra a usted le va a llegar la notificación así que eso es este es nuestro vídeo reacción estoy muy contento muy emocionado y muy agradecido de dios y de cada uno de ustedes ahí está por último que el señor les bendiga gracias a pablo también que ha estado grabando gracias a los hermanos de facebook y muchas gracias a los hermanos de youtube que dios de paz les bendiga amén y amén